El Ministerio de Educación jubiló el jueves al profesor Máximo Mercedes Rodríguez, director de la Escuela Chiringo en Villarriba, que había sido cancelado hace dos semanas. La decisión fue felicitada por la Asociación Dominicana de Profesores ADP en su representación de William Hernández. Bueno, lo acogemos con beneplácito. Él mismo fue que aceptó que nadie puede decir que fue una imposición. El propio profesor Máximo Mercedes aceptó y valoró, dado sus condiciones, ¿no verdad? Y la categorización que él va a adquirir es una jubilación que él ya fue ayer y firmó sin haberle motivado. Él no dijo a los 10 presidentes que él prefería eso ante el Estado de la Educación en República Dominicana y que él prefería irse tranquilo, en paz, en calma, a ofrecer sus servicios. En otra vertiente, si el Ministerio quiere contratarlo, por la capacidad que él tiene como gestor, 25 años como director, no se asume de cualquier persona. La responsabilidad que tiene es un hombre de cristiandad. O sea, un hombre valeroso a la sociedad que lamentablemente se vio afectado por una situación. Y en NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.